Nico, ¿qué estás haciendo? Hola, Caro. Estoy armando un blog sobre mis series de anime preferidas. Ya tengo casi todo. Lo termino y lo subo a la web. ¿Cómo lo ves? No se entiende nada. Además, mirá dónde te quedó el nombre. Tenés razón. Ya lo arreglo. Pará, Nico. ¿Estás seguro? Me parece que tenemos algunos problemitas de base. No sé qué pasó. Creí que hacer un blog era mucho más fácil. No es difícil, Nico. Pero bueno, tenés que saber cómo. Armar un sitio web es como construir una casa. Para empezar, tenés que saber cómo hacerla. Sobre qué suelo la vas a poner, quiénes van a vivir ahí. Entonces voy a tener que estudiar arquitectura. Sí. Arquitectura de la información. Hay que saber cómo organizar todos los datos para que los visitantes de tu sitio puedan leerlo y entenderlo fácilmente. Mirá. En los años 90, cuando se difundió internet, la mayoría de los usuarios solamente podían ver la información de la web. Por esa tecnología, no permitía producir ni agregar contenidos nuevos. Era como leer una revista, pero en una pantalla. Sí, más o menos. A eso se le llama web 1.0. La información era estática. Pero a partir de 2003 las cosas cambiaron. Porque se crearon nuevas técnicas de desarrollo que permitieron la interacción entre usuarios a través de los sitios. Y dieron origen a lo que conocemos como web 2.0. Como las enciclopedias, redes sociales, blogs o plataformas de contenido que hacen que puedas subir tu info al toque. Así de fácil. Antes éramos solo usuarios de la red. Ahora somos los protagonistas. Y podemos ser los protagonistas de un plomazo. Por eso, como para construir una casa hay que empezar por los cimientos, para armar un sitio web hay que empezar por conocer los fundamentos, los elementos esenciales de la arquitectura de la información. Entonces esto no va a hacer falta. Todavía no. Imaginate que esto representa toda la información que vas a poner en tu sitio. Pero primero tenés que saber. Uno, el propósito. O sea, ¿para qué querés una web? Si es para vender algo, para opinar, entretener, informar. Yo solo quiero difundir el arte del anime. Dos, los destinatarios. Es decir, ¿quiénes querés que entren a tu blog? Para esto es importante averiguar qué les gusta a los fanáticos del anime. Y cómo podemos hacer para que tu sitio web sea interesante para ellos. Tres, pensar cómo vas a disponer la información en tu sitio para que sea fácil de leer y esté bien organizada. Por eso, tenemos que decidir cuál es el nivel de importancia que tienen los distintos textos y paratextos y ubicarlos en el sitio de acuerdo a su jerarquía. Cuatro, el diseño. Elegir los colores y la tipografía que vamos a usar es importante para que nuestro sitio tenga una buena legibilidad. Para que pueda leerse sin mucho esfuerzo. Para ello, se sugiere que el color de la tipografía y la del fondo tengan buen contraste. La letra debe ser fácil de leer. Pero sobre todo, un buen diseño debe acompañar las decisiones que tomamos respecto de la jerarquía de la información. Si el sitio está bien organizado y el diseño lo refleja, podremos recorrerlo fácilmente y encontrar rápido la información que buscamos sin perdernos. Ah, exactamente como mi blog de anime. Exactamente lo contrario. Por último, los recursos digitales. Cargás a tu sitio para hacerlo más completo o atractivo. Imágenes, videos, música o sonidos. Antes de usarlos, fijate siempre qué tipos de derechos tienen. Para saber si te permite solamente usarlos o también modificarlos. Y siempre deberás citar la fuente. Lo ideal es que sean de uso libre. Internet es un enorme laberinto virtualmente infinito donde es muy fácil distraerse y perder el foco de lo que queríamos buscar. Tu blog va a tener que estar en algún lugar de este laberinto. Y tenés que buscar la mejor forma para que la gente pueda encontrarlo. GPS. Pero si ni siquiera vos sabés dónde está. Primero, tenés que decidir dónde vas a alojar tu sitio web. Qué nombre o dominio le vas a poner y qué vas a hacer para que la gente se entere de que existe. Y para elegir dónde lo vas a alojar, tenés que decidir si lo vas a poner en un servidor gratuito o pago. Gratis, de una. Como quieras. Pero ojo, que si es gratis, te va a incluir publicidad o el nombre del sitio web que te provee el servicio. Por lo que tu dominio, en vez de llamarse nicoanime.com.ar, se llamaría nicoanime.paginasgratis.com. Además de compartir tu blog por redes sociales con tus amigos, te va a interesar que otros fans del anime puedan encontrarlo. Y para esto, es importante que todos los posteos incluyan palabras claves tales como Japón, anime, animación. Esto ayuda a que los buscadores encuentren tu página más fácil. ¿Y ahora sí ya está? Supongo que ya podés arrancar. Te sugiero que empieces con sitios donde podés crear tus páginas web en línea. Son bastante sencillos y hay miles. Para ponerte a programar un sitio desde cero, ya vas a tener tiempo. Buena idea. Voy a empezar por lo que decís. Creo que cada vez tengo más interés en el diseño y la programación web.